Ven a vivir el Carnaval Elquino 2020 en Vicuña. Cultura, deportes, belleza, espectáculos, teatro y cientos de actividades durante enero y febrero. Y en febrero, los Blue Esplendor. Movimiento original. Amistades peligrosas. Bicho y las Gaviotas Norteñas. Y la música romántica con Fernando Uviergo. Y en la noche de coronación, directamente de Estocolmo, DJ Méndez. Carnaval Elquino 2020, desde el corazón del Valle de Elqui. Extra, extra, extra. Y en los bailables de Carnaval, el grupo Sensación, son Vale Primo. Carnaval Elquino 2020, te esperamos.